Esta empresa en la cual se registra el accidente, la empresa Tramex, hace muy poco tiempo atrás, en la zona de Pocito también, había generado un accidente de este tipo que le costó la vida a un compañero joven que recién entraba en la industria su primer día de trabajo y que murió aplastado por una pared porque lo mandaban a trabajar solo y en condiciones muy jodidas. Entonces esas cosas que a nosotros nos preocupan, nos duelen y bueno, seguiremos peleando para mejorar las condiciones de trabajo que no tengamos que lamentar una sola, no solo muerte, ningún accidente en la industria y ninguna industria. ¿En este caso qué tipo de omisiones se dieron en cuanto a la suria? Sí, se está investigando, pero está claro que hubo omisiones porque si el trabajador está trabajando solo en una máquina que supuestamente no estaba en condiciones, hay una investigación previa, pero bueno, lo que estamos diciendo hoy, de que no alcanza a veces con declaraciones, sino que hay que tomar medidas para que tengan los pasos. ¿Para hacer las denuncias sobre este caso? Sí, claro, claro, lo tenemos que evaluar, pero lo más probable que sí, lo estamos haciendo en todos los casos y bueno, creemos que tenemos que seguir trabajando porque vuelvo a reiterar, la vida de un trabajador significa curirse huérfano, significa familia sin jefe de familia, significa la verdad un dolor muy profundo que a todos los trabajadores se nos llena el pecho con eso.